La Sarmiento está limitado entre Aedo y Moreno por un accidente con una moto en el paso a nivel Colombres a la altura de Ciudadela. El resto de los servicios sin inconvenientes. El tiempo. Y era este martes 24 de octubre en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Vamos a seguir con el cielo mayormente cubierto, todavía con alguna llovizna en horas de la mañana. De a poquito va a ir mejorando. Hoy poco cambia en la temperatura, la máxima llegará a valores cercanos a los 20 grados en el área metropolitana. Leonardo Benedictes, Servicio Informativo Continentado. SIC Temperatura 14 grados 2, cielo cubierto. SIC, Servicio Informativo Continental. Estamos donde vos estás. Estás en Radio Continental, con Eduardo Serenellini. Sálvese quien pueda como pueda. Es el momento de la Argentina. Es el momento de la Argentina. Es el momento de la Argentina de hoy. Olvídense. Olvídense. Sálvese quien pueda como pueda. La Argentina está en esta realidad. Porque el nivel, el nivel de dirigentes políticos que tenemos es de lo peor del mundo. De lo peor del mundo. Y digo todos. Transversal. Transversal. Acá estamos. Y no me refiero solo a aquel que es funcionario de turno. Analicen la política en general. Y acá estamos. Hay un nivel de dirigentes muy, muy, muy precario. Demasiado precario. Y estoy hablando del sector público, político, estatal, como también del sector privado. Hay un nivel de dirigentes tan precario. Che, pero hay excepciones. Sí, siempre hay excepciones. Pero no hablo de la excepción. Porque si no, no llegás a esta instancia. Alguien debía reaccionar en determinado momento de la historia reciente argentina. Y no se reacciona. ¿Qué quiere decir reaccionar? Quiere decir plantarte al funcionario de turno. Plantarte a aquel que supuestamente lidera algún espacio político. Y decir, bueno, esta es nuestra situación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sigue esta historia? Después es tarde. Hoy es tarde. No, pero siempre hay esperanza. Hoy es tarde. Hoy es tarde. El nivel de dirigentes en la Argentina, lamentablemente, se ha deteriorado de manera tal que no me alcanzan los dedos de una mano para decir, este es un estadista. Este tiene claro, porque ¿saben cuál es el problema de fondo? No tienen claro, no saben, desconocen absolutamente su problema. El problema de la sociedad, de su gente. Desde el ciudadano común de a pie, hasta aquel que es un mediano comerciante, la gran corporación, no saben, no entienden. Y donde se entiende, ahí aparece el problema del privado, que convalida con intereses, que también hasta te diría los entiendo, pero convalida cualquier acción de gobierno. Bueno, y acá estamos, acá estamos. Miren el resultado del último fin de semana, punto, ya está. Ya está, ya se entendió. Entonces, sálvese quien pueda, como pueda, es la realidad del argentino hoy. Sálvese quien pueda, como pueda. Con esto quiero decir todo lo que usted piense. Sálvese quien pueda, como pueda. Porque si vos querés estar dentro, que es lo que corresponde, es lo que hemos aprendido de pibes, y vamos a seguir, por lo menos muchos de nosotros, hasta el último día de nuestra vida, vivir dentro del marco de la ley, dentro... Pero, les pregunto, ¿no se sienten, por momento, que van por la autopista 25 de mayo a contramano? ¿Y qué hacemos? En algún momento, ahí me pasa por arriba. Y te sentís que estás esquivando a todos los... Bueno, sos vos el que está mal, porque si todos vienen de frente y vos... No, no, no. A muchos nos pasa eso. Te sentís a contramano, en una autopista, a plena actividad del día. O mucho. Y bueno, esta es la realidad. Están equivocados de ellos, estás equivocado vos. Sálvese quien pueda, como pueda, en la Argentina de hoy, con responsables, sin ninguna duda. Acá estamos.